Lo que resume la reunión que hemos tenido a lo largo de la tarde de hoy y que ha dado pie a la puesta en marcha de la Junta de Seguridad Canarias-Estado es la cordialidad, la voluntad inquebrantable de entendernos y de coordinarnos y que lo que tengamos que hacer de futuro lo vamos a hacer conjuntamente. Por lo tanto, plena voluntad por las dos partes a que el entendimiento y la coordinación sean las claves de la puesta en marcha de la Policía Canaria. Les adelanto que ya hemos quedado de celebrar una segunda reunión de la Junta de Seguridad Canarias-Estado a finales del mes de septiembre o a lo largo del mes de octubre en Canarias. Celebraremos una nueva reunión de la Junta de Seguridad. Hasta tanto, el trabajo que toca ahora es el trabajo de elaborar los protocolos de la coordinación conjunta. Desde la base del modelo de la Policía Navarra, que es el modelo por el que Canarias ha optado, desde esa base de una policía complementaria a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a lo largo de las próximas semanas, la tarea que tenemos por delante, la tarea que tiene por delante el grupo de trabajo que se ha constituido hoy, es elaborar los protocolos de actuación, los protocolos de coordinación entre la Policía Canaria con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hasta tanto, cada uno, desde la base de la tarea que tenemos encomendada, seguiremos, vamos a ir trabajando en el cumplimiento de nuestros objetivos. Nadie va a tomar ninguna decisión unilateral. Todo va a ser fruto del pacto, del entendimiento, de la coordinación. No puede ser de otra manera, después de la clara voluntad expresada en la mesa, que lo que queremos ambas partes es mejorar la seguridad pública. Lo que queremos ambas partes es prestar un mejor servicio a los ciudadanos. En ese sentido, la Policía, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil seguirán cumpliendo las tareas que tienen encomendadas en Canarias en todos los ámbitos. Desde la custodia de los edificios, hasta las labores que están llevando a cabo en estos momentos en Canarias. No va a cambiar nada. La Policía y la Guardia Civil seguirán prestando los servicios que vienen prestando hasta ahora en Canarias. La Policía de Canarias trabajará con la vocación que he expresado en distintas ocasiones, la voluntad de mejorar la seguridad en el entorno de los centros educativos, especialmente de los centros de enseñanza secundaria, muy especialmente en la lucha contra la droga, en el control del asentismo laboral, el acoso escolar. Incidiremos de forma especial como Policía Turística, teniendo en cuenta lo que significa el turismo para Canarias. Estaremos a disposición de los municipios, de los ayuntamientos, para, en coordinación con las policías locales, poder atender aquellos eventos donde se nos requiera. Y desarrollaremos las tareas propias que tenemos encomendadas, desde el punto de vista administrativo, de funciones que Canarias tiene competenciales como propias. Los temas medioambientales y cualquier otro que Canarias tenga como competencias propias. A partir de ahí, con la elaboración de los protocolos, insisto que tienen como base el modelo Navarro, septiembre-octubre será el nuevo espacio temporal que nos permitirá seguir trabajando juntos al Gobierno del Estado y al Gobierno de Canarias. Gracias. Gracias.